Con el auspicio de Aguas Patagonia, Mowi y Revista Comunica Aysen Presentamos en Canal 11 TV Aysen, hora 22, la noticia en imagen. Informativo transmitido en señal por cable en Puerto Aysen, online canal 11 Aysen.cl y en Guaytecas en señal abierta en la Melincana TV Digital. Estos son los titulares para hoy. Comodidad participó del primer diagnóstico de salud familiar. El día domingo en la mañana se controló la atención limitada por su proceso de salud. CFT Aysen se reunió con Universidad de Los Lagos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro informativo. Día martes 13 de junio de este año 2023, horario que comenzamos, como es habitual, a revisar las informaciones aquí en Canal 11 TV Aysen. Estamos en vivo a través de la señal del TV cable en Puerto Aysen y también en nuestra señal streaming, canal 11 Aysen.cl. Bueno, le vamos a contar que se esperan bajas temperaturas para los próximos días en nuestra región y nuestra provincia y comuna de Aysen. Las condiciones que tenemos el día de hoy martes, que hemos amanecido con temperaturas bajo cero, esta condición debería predominar gran parte de la semana. Tendríamos que tener precipitaciones débiles durante la tarde-noche del día de hoy martes y también durante la jornada del día de mañana miércoles, para pasar nuevamente a condiciones de ausencia de precipitaciones desde el jueves de esta semana, y por ahora el pronóstico señala por una semana más, donde, como indicaba, disminuyen o hay ausencia de precipitaciones con temperaturas bajas, que va a ser la tónica en realidad entre esta semana y gran parte de la próxima semana. Por ahora sería descarcha en lo que es la provincia de Aysen, en los sectores más elevados. Por ahora también pudiese ser la probabilidad de nieve, pero en sectores más altos y también en sectores más hacia el este, hacia la cordillera. Pero por ahora, en los pronósticos que nos ha hecho llegar la Dirección Meteorológica de Chile, al menos para la provincia de Aysen, la presencia de escarcha sería la que estaría predominando principalmente esta semana. Hacia la zona norte de la provincia, Patricio, ¿qué condición hay? ¿Había restricción para poder acceder desde Puyoapi hacia la Junta? ¿Qué pasa ahí? No, por ahora el tránsito ya está habilitado en ese tramo. Tenemos por parte de Vialidad la información de que ellos están, esta semana ya iniciaron, el día de ayer, ya los trabajos para lo que es la integración de este puente mecano en el puente Lojara. Y también en el tramo del sector Picaflor, también estaban trabajando para poder restablecer el servicio, que eran, en realidad son los dos puntos, bueno, la integración del puente mecano va a llevar más tiempo, pero son los dos puntos que estaban con inconvenientes. El resto ya ha sido trabajado y también los tránsitos han sido restablecidos, también como lo que es la barcaza que cruza ahí el río Palena, en la punta de Remolinos, para desplazarse de la Junta a Raúl Marí Malmaceda. Así que el llamado es a transitar con mucha precaución, puesto que si bien es cierto, disminuyeron ya y hay una baja de las precipitaciones, las rutas permanecen muy delicadas, puesto que las precipitaciones de aumento de caudales fueron muy intensos. Así que ese es el llamado por ahora, a trasladarse principalmente durante el día, para que cualquier situación que se pudiese generar pueda ser atendida. Cambiamos de plano informativo para contarle que formalizan investigación contra sujeto que agredió a su conviviente y también amenazó con quemar la vivienda. El día domingo en la mañana se controló la detención de un imputado por un delito en contexto de violencia intrafamiliar. No obstante, no se contaban con todos los antecedentes y la detención fue ampliada hasta el día de hoy, martes, en el que se formalizó la investigación. Los delitos por los cuales el Ministerio Público está investigando son el delito de incendio tentado, lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y maltrato de obra carabinero con resultado de lesiones leves. El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, la que fue conseguida mientras dure la investigación, y se fijó un plazo de 60 días. ¿Cuáles fueron las circunstancias de este hecho, Fíjord? ¿Qué es lo que se sabe? La víctima ha prestado declaración, ha señalado que mientras tenía una discusión con su pareja hubo una agresión y en razón de esto él habría arrojado combustible a la casa con la intención de incendiar. Luego de esto fue detenido por personal de carabineros y en este contexto fue que el imputado provocó lesiones a personal de carabineros en funciones. El CFT Aysén se reunió recientemente con la Universidad de los Lagos. Sí, esta es la reunión que esperábamos durante mucho tiempo. Habíamos estado trabajando en el desarrollo de la tutoría del CFT estatal de la región de Aysén y que de alguna manera mandata la ley de creación de los CFT estatales y que permite justamente este acompañamiento y transferencia de experiencias desde lo que significa la creación de una institución de educación superior hasta su proceso de instalación que tiene como horizonte el proceso de acreditación. Hoy día, estos días hemos concretado justamente una serie de reuniones con el equipo directivo, con el equipo de administración y finanzas, con el equipo académico, justamente para ir apoyando lo que es el trabajo de tutoría que el Ministerio nos mandata a realizar durante este año 2023. Estamos trabajando en el desarrollo justamente del proyecto de desarrollo institucional que esperamos justamente se concrete para la visita del Consejo Nacional de Educación que finalmente es el ente además que da supervigilancia a la instalación de los CFT. Sin duda, es un hito importante esta reunión presencial de colaboración entre la Universidad de los Lagos y nuestro CFT de Aysén. Acompañaron tres profesionales, dos académicas del Departamento de Educación con experiencia en el área de formación técnica, Norma Cárdenas, Carolina Florín y un profesional como analista que es Cristian Aguilar, sociólogo que trabaja hace mucho tiempo con nosotros, además en el diseño de lo que fue este proyecto de CFT de esta querida región. Sí, se ha venido desarrollando hace un buen tiempo el trabajo con nuestra universidad tutora que es la Universidad de los Lagos. Estamos muy contentos porque vino todo el equipo técnico de la universidad. Nosotros también estamos con todo nuestro equipo, trabajando en los diferentes procesos tan importantes que tiene que vivir nuestro CFT que va caminando hacia la acreditación. Estamos trabajando calidad, estamos trabajando en vinculación con el medio, estamos trabajando en todos nuestros procesos institucionales. De la mano con la Universidad de los Lagos estamos sumamente contentos en esta primera etapa de diagnóstico y trabajando obviamente técnicamente con ellos para el desarrollo de este programa. Sí, obviamente el trabajo que se ha hecho con la Universidad de los Lagos va directamente relacionado con un proceso de tutoría, con un proceso... Hay varios procesos en los cuales tenemos que trabajar en beneficio de nuestros estudiantes. Estamos calidad, vinculación con el medio, estamos realizando... Vamos a fortalecer nuestra relación con los sectores económicos y productivos de la región, de la provincia y de la comuna. Esto obviamente en beneficio de nuestros... La comunidad de Puerto Aysén participó activamente del primer diagnóstico de salud familiar. Yo me siento muy orgullosa porque al llamado que se hizo acudieron todos y ellos están muy interesados en este diagnóstico participativo y van a salir muchas, muchas cosas buenas en beneficio de ese FAN y en beneficio de la comunidad que es lo que buscamos como cuadernos. Hoy en día lo que estábamos conversando con todos los sectores y las presidentes de la Junta de Vecinos es que vamos a estar visitándola en sus reuniones y ahí explicándoles, dándole información y haciéndole más específico todo para que ellos puedan participar y ser unos entes participantes y dándole la fuerza al CEFAN que tendría que tener hoy en día. Lo primero es agradecer la invitación. La verdad es que fue una tarde bastante entretenida de las actividades. Creo que se llegaron a buenos resultados. Coincidimos todos en el diagnóstico de las cosas que nos faltan pero creo que nada de las cosas que nos están faltando son tan difíciles de lograr sino que se necesita una comunicación entre los servicios públicos, entre la comunidad, entre el municipio. Por lo tanto yo creo que vamos por buen camino pero tenemos que lograr eso, comunicarnos y trabajar en conjunto. La experiencia es muy buena. Primera vez que participo así de esta instancia y me parece espectacular. Buenísima porque en el fondo nos dimos cuenta que todos los sectores tenemos casi las mismas necesidades. Que todos los sectores necesitamos más salud, más medio ambiente, seguridad ciudadana sobre todo debido a tantos rodos que hay últimamente. Tenemos una ciudad que está insegura. Entonces, muy buena. Y más encima acá en nuestra sede así que bien feliz. Bueno, primero que todo agradecer a todos los que hoy día participaron, estuvieron con nosotros. Una muy buena convocatoria. Eso es bueno cuando existen personas que se convocan para hablar temas importantes como es salud. Y hoy día fue un ejemplo, digamos, ciudadano en participar en este diagnóstico participativo de salud familiar y comunidad. Y de ahí van a salir muchos, muchos temas, muchos trabajos para tanto nosotros como salud, pero también con la comunidad. Y ese es el sentido de este trabajo que es un trabajo mancomunado, es un trabajo que es en alianza con la comunidad. Y de esa forma nosotros poder establecer estrategias para todas las acciones de prevención y promoción de salud se desarrollen con la comunidad. La siguiente información en el plano municipal da cuenta acerca de un bingo que se va a realizar el próximo día 15 de junio. La municipalidad de Aysén, a través del programa Oficina del Adulto Mayor y Discapacidad, tiene el agrado de invitar a todas las personas mayores a un bingo recreativo sin costo para todos los que quieran participar. Se va a realizar el día 15 de junio a las 15 horas en la sede Ucán Trapananda, que se encuentra ubicada en calle Costanera sin número acá en Puerto Aysén. El acceso es gratuito para todas aquellas personas que deseen realizar actividades recreativas, de entretención y socialización. Lo único que tienen que tener son las ganas de querer participar, porque es totalmente gratuito para todas nuestras personas mayores. Estén o no estén organizadas en los clubes de adultos mayores, bienvenido sea nuestra actividad. Pausa y regresamos con más informaciones en Hora 22, la noticia en imagen. Feliz como club deportivo, como en lo personal también, por haber logrado un objetivo que costó mucho, mucho trabajo, mucha gestión. Felicitar a la gente que hace posible esto, porque invertir en el deporte creo que es calidad de vida. Felicitaciones a MAUI Chile y que sigan incentivando lo que a través del deporte podemos entregarle a mucha gente, a motivar a muchos niños, que eso es lo principal para nosotros. Súper, pero súper emocionado que lleguen los más grandes de Colo-Colo. Y no tengo palabras para explicarme en el momento que llegaron. Fue lindo y bacán igual que hayan venido a compartir un rato con nosotros. Automotriz FHL Renta Car. Dispone de vehículos nuevos, cómodos y seguros para su viaje de turismo o de trabajo dentro de la región. Automotriz FHL Renta Car. Conoce de sus necesidades. Por eso hemos pensado entregar mejor servicio con modernos vehículos para un buen recuerdo de las rutas de la Patagonia. Para mayor información y contacto estamos en el Euterio Ramírez 590 frente a la Fiscalía. Fono 672-33-3609. Celular 9-99-91-8167. E-mail automotrizfhlrentacar.gmail.com El agua es la herencia más importante de la Patagonia. Vivimos en una región milenaria, abundante de lagos, esteros y ríos. Conservar la pureza del agua es esencial para la vida, la naturaleza y nosotros mismos. Cuidarla requiere de dedicación y compromiso. Un largo camino. Un delicado ciclo del agua desde la captación hasta nuestros hogares. Y luego retornada limpia a la naturaleza. Un ciclo que no se hace solo. Todo un equipo humano está detrás. Gente experta y comprometida. Patagones todos. Desde su fuente natural, el agua es conducida hasta nuestra planta para hacerla potable. Y es almacenada siempre lista para el consumo. La producción de agua potable se lleva a cabo siguiendo estrictos estándares. Para luego ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región. Hasta el arranque de cada domicilio. Llegar a los hogares de la región es nuestra labor los 365 días del año. Velar porque el servicio esté disponible para todos nosotros. A pesar del clima y geografía. Los recorridos son largos. Las distancias extensas. Sin embargo, es un privilegio y orgullo vivir aquí. Y es un deber cuidar nuestro entorno. Mientras en los hogares, la vida transcurre alimentada por el agua potable. Eficientes sistemas de tuberías invisibles recorren nuestra ciudad. Es el sistema de alcantarillado. Estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas servidas. La última etapa de la ruta del agua. Donde bajo estrictos protocolos sanitarios, se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos, lagos y mares. Preservar nuestro medio ambiente y los recursos hídricos es el mejor legado que podemos dejar a futuras generaciones. Nuestro compromiso es brindar el mejor servicio para sus hogares. Porque para Aguas Patagonia, la calidad es primordial. Siempre pioneros en la región de Aysén. Aguas Patagonia. Confianza en lo nuestro. Aguas Patagonia. Gracias por ver el video. Automotriz Aysen Motors, con la más amplia gama en modelos y marcas de vehículos Zona Franca, importación directa desde Iquique. Todos los vehículos son revisados en una preentrega a los clientes. Consulte su crédito. Recorra la Patagonia en algunos de nuestros vehículos a la venta y disfrute de la comodidad y seguridad junto a su familia. Automotriz Aysen Motors. 15 años nos avalan en Puerto Aysen. Estamos en el Euterio Ramírez 590, frente a la Fiscalía. La industria salmonera, por su demanda en innovación, por su demanda en tecnología, ha generado mucha atracción de talento a nuestra zona. Nacimos hace alrededor de 5 años, después de haber estado viviendo acá en la zona trabajando para la industria, como alrededor de 10. Y un poco buscamos generar una solución basada en economía circular para los residuos que se ven atrás míos. Boyas, plumavit, plásticos y otras cosas más. ¿Qué hacemos? Hacemos pellets de plástico, hacemos ladrillos de plumavit, hacemos compostera, desarrollamos distintos tipos de racks. Con estos residuos, con gente de acá, con innovación de acá y gracias a la colaboración de la industria. Esta iniciativa de Goodwood parte a través de Forza Chile. Forza lleva muchos años haciendo la instalación y la mantención de las tuberías de alimentación. No sabíamos muy bien qué pasaba con este material una vez que se volvió un residuo. Y a partir de eso, llegamos a la conclusión de que era posible hacer madera plástica. Le sumamos plástico domiciliario y además le sumamos otro residuo que nadie quería, que era el tetrapal. Y con eso generamos esta mezcla perfecta que hoy día es nuestra madera plástica. La empresa se llama Violet Spa. Es una de las pioneras en el tema del fotoperiodo. Fue de la idea de dos mujeres, de dos mujeres que son de acá, desde el sur. Fue fascinante pasar desde una planta de proceso a la fabricación de la jaula, que es donde crecían estos pescaditos, al tema del fotoperiodo. Antiguamente las plantas salmoneras trabajaban con una ropa de tela. Sobre la ropa de tela se colocaban pecheras plásticas de un solo uso. Lo que nosotros visualizamos en el 2016, justo con la innovación que le llamamos Kappa Plus, efectivamente fue evitar ese uso de plástico indiscriminado, con una prenda única, que es lavable, que es confortable, que es reutilizable. Hoy a la fecha ya llevamos más de 800 toneladas de plástico no emitido, básicamente gracias a nuestra innovación. El tener una industria que es un polo para atraer de todo, de todo tipo de servicios, de personas, de empresas, de emprendimiento y de innovación, genera espacios para mucha gente. Yo tengo la sensación que la industria está súper disponible para generar esas instancias y hay que darle espacio. Tenemos un espacio para ti. Publicita tu negocio, empresa o emprendimiento con nosotros y haz que nuestra comunidad te conozca mucho más. Contacto al celular 9868-1660 Email dirección arroba canalonceisen.cl Willow Kappa Plus Bien, hemos revisado las informaciones a través de Canal 11 TV Aysén en este día martes 13 de junio. Gracias por la sintonía, le invitamos también a revivir nuestros informativos en canal 11aysén.cl y en nuestro canal de YouTube. Le invitamos cordialmente para mañana para revisar otras informaciones. La revista Comunica Aysén. Hemos presentado Hora 22, informativo que puede revivir desde este instante en www.canal11aysén.cl